Hoy nos encontramos desde el Museo Arte Moderno Eduardo Ramírez Villamizar visitando la obra del maestro Nelson Moncada, la cual se titula Una Rosa en el Cielo. Estará abierta al público desde el 1 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Esta exposición titulada Una Rosa en el Cielo está inspirada en mi madre, quien falleció el año pasado, el 24 de octubre. Yo decidí apropiarme de todos sus objetos personales, sus vestidos, sus saquitos, su ropa en general y con todos estos objetos poder apropiarme del archivo de memoria y realizarle un homenaje, el cual está conformado por 23 piezas, muchas de ellas, la gran mayoría trabajaba con sus vestidos, con su ropa y otra serie de objetos a manera de relicarios que tengo en la otra sala, en donde decidí hacer una instalación de su cuarto y también decidí hacer un documental, un video documental con las abuelitas de Pamplona que la conocieron y algunos familiares. Entonces, todo este proyecto decidí realizarlo desde el momento en el cual ella fallece. Duré aproximadamente un año trabajando en él. También quise hacer una instalación con 700 rosas dentro de la sala y a la vez puse música de cajitas musicales, de esas que a uno le daba cuerdita para llevarnos a la memoria cuando éramos niños. Entonces, todo este proyecto surge a raíz de eso y estoy muy interesado en que pueda viajar a manera itinerante por diferentes galerías y escenarios culturales del país. Hoy, primero de noviembre, estamos llevando a cabo la inauguración de la exposición Una Rosa en el Cielo. Es del artista pamplonés Nelson Moncada y en la cual él hace una catarsis sobre todo ese proceso que vivió durante toda su vida y parte de la enfermedad que tuvo con su señora madre. Es una serie de obras que son cerca de 24 obras pictóricas que componen una instalación y de igual manera estamos invitando a toda la ciudadanía para que asistan a esta exposición.